AgroCampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. AgroCampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. AgroCampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. AgroCampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche con nuestro primer programa del año 2021 y deseamos pues a toda nuestra audiencia que sea un año de muchas satisfacciones y de mucha salud. Para empezar, y como ha sido ya costumbre en el tiempo que lleva AgroCampus al aire, el primer programa del año está destinado a hacer un balance de lo que ha sido el trajinar de nuestra facultad en el año 2020 y cuáles son los desafíos para el año que está iniciando 2021. Y para ello tenemos a nuestro decano, al profesor Guillermo León Vázquez Velázquez, para conversar entonces cómo le fue a nuestra facultad en el año 2020, especialmente en esas condiciones tan difíciles originadas por el COVID. Y pues algunos pensamos que más que por el COVID fue por esta actitud desmesurada de la humanidad en que se atropella no solamente a la misma humanidad, sino también al planeta. Bueno, profesor Guillermo, muchas gracias por aceptar la invitación. Un abrazo y de saludo de nuevo año. Y le dejo el micrófono para que salude a nuestra audiencia y comenzar con nuestra conversación. Gracias, profesor León David. Buenas noches para todos. Saludo cordial de año nuevo para nuestra comunidad académica de la Facultad de Ciencias Agrarias, a los profesores de la facultad, los muchos estudiantes de pregrado y colgado, a nuestros egresados y de manera general a toda la audiencia de AgroCampus Radio. Iniciamos el año 2021 con mucho optimismo, con mucha energía, con la fe y la seguridad de que vamos a avanzar superando las dificultades del año anterior, aprendiendo de esa experiencia fuerte que nos tocó a toda la humanidad, por supuesto. Pero con la seguridad decía de que vamos a salir adelante, vamos a recobrar ímpetus para nuestra función académica en la facultad, en toda la Universidad Nacional de Colombia y para seguir adelante con este proyecto tan importante para la nación colombiana. Gracias, profesor Guillermo. Empecemos entonces por hacer un balance de lo que fue el año anterior. Podríamos hablar de lo académico, de la investigación y extensión y de las estaciones agrarias que cumplieron un papel fundamental para desarrollar las actividades académicas en medio de tantas restricciones debido a la pandemia. Entonces, ¿qué podemos decir, profesor, de lo que fueron las clases, las actividades presenciales con respecto a los programas de pregrado y posgrado? Sí, correcto. Bueno, sobra decir, pues, para toda la audiencia que el año 2020 lo vamos a recordar para todo esto en nuestras vidas como un año singular por las cosas que nos sucedieron con esta pandemia. Nos encerró, nos llegó de sorpresa, no estábamos preparados ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Nos encerró en nuestras casas en una cuarentena que se prolongó durante cuatro meses en el caso, pues, de Colombia. Y luego tuvimos un segundo semestre a partir de agosto con muchas restricciones de movilidad, de presencialidad, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que nunca antes nos había pasado, por lo menos a estas generaciones nuestras. Y entonces, sobre la marcha, nos vimos combinados a aprender, a innovar y a ganar experiencia de cómo superar esto. Nosotros veníamos desde el año 2019 con un semestre atrasado. Lo terminamos por allí casi que en el mes de marzo, ya comenzando la cuarentena, terminamos un poco apretados el segundo semestre del año 2019, pero podríamos decir, pues, que lo terminamos bien. No tuvimos en la sede de Medellín, y por supuesto en la facultad tampoco, un semestre 01-2020. Tuvimos, sí, el primer semestre de los que ingresaban a la universidad, o sea, los que entraban al primer semestre. Porque recordemos que ya había ocurrido en el año 2019 la convocatoria de ingresos a la universidad. Teníamos nuestros estudiantes 215, tal vez, o 220 que ingresaban y ellos fueron admitidos al primer semestre del año 2020. Pero no hubo para todos los demás estudiantes de pregrado un semestre primero del año. Ese semestre se desarrolló bien para los estudiantes de ingreso, bien con las limitaciones ya de la virtualidad, y las limitaciones son muy serias, porque estamos hablando de que muchos de nuestros estudiantes no tienen equipos o no tienen conectividad o las dos cosas. Pero, de alguna forma, la universidad apoyó con algunas tabletas, con algunos recursos, en fin, y la gran mayoría de estudiantes finalmente pudieron hacer un primer semestre normal. Pero luego vino, entonces, el segundo semestre del año 2020, ya con todos los estudiantes de pregrado, semestre que terminamos ahora en diciembre. Pues, el mes de diciembre pasado. ¿Cómo se desarrolló ese semestre? Yo diría que, en medio de las dificultades, la Facultad de Ciencias Agrarias lo hizo bastante bien. Y lo hizo bastante bien por dos razones. Primero, porque prácticamente todos los estudiantes de pregrado lograron matricular y lograron avanzar en sus materias, en su semestre, en su currículo, en su proyecto de vida. Bueno, todos, esta semana, el profesor Londario nos pasaba los datos, esta semana nos dimos cuenta que la deserción, o digamos, la no matrícula, fue muy poquita, fue mínima. No llegó ni el medio, por cierto, de los estudiantes. Una cosa bastante satisfactoria. Pero lo más importante, que merece ser muy destacado, es que en nuestras carreras del sector agrario, ingeniería agronómica, ingeniería agrícola, ingeniería forestal y zootecnia, es imprescindible mantener el trabajo práctico en las estaciones agrarias, en los bosques, en los cultivos, en los establos, etcétera, etcétera. Es decir, no se concibe una formación de pregrado profesional de alta calidad que no tenga esa componente práctica. Y eso nos da el muy bien en la Facultad de Ciencias Agrarias. Entonces, la pregunta para nosotros era, ¿cómo hacemos para tener un semestre normal, garantizando los niveles de calidad académica, si tenemos las limitaciones que nos impone la cuarentena? Pero ya no había cuarentena en el segundo semestre, las limitaciones de presencialidad que obraban y obra todavía para toda la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia decidió cerrar los campos, eso lo sabemos todos. Entonces, nos ingeniamos en la Facultad un sistema que a mí me parece que resultó bastante exitoso. Y fue generar una estrategia de presencialidad para las actividades extramurales, en las estaciones agrarias, en los campos, en los bosques, etcétera, y también para hacer los laboratorios intramurales o los talleres intramurales. Esa estrategia la logramos desarrollar a partir de una ventanita que nos abrió la rectoría de la Universidad Nacional para la presencialidad y siempre con la autorización del Consejo de CEDE. El Consejo de CEDE tenía la potestad de evaluar la pandemia y la evolución de la pandemia, los contagios, los fallecimientos, etcétera, y conforme a eso, cada mes tomar decisión de qué autorizaba como presencialidad o qué no autorizaba. Efectivamente, en el mes de septiembre no se ha autorizado nada porque había un pico grande de la pandemia, por lo menos en Antioquia, pero para octubre, noviembre y diciembre sí. Y logramos hacer aproximadamente el 50% de todas las prácticas docentes extramurales que se hacen ordinariamente en la facultad. Y eso fue absolutamente exitoso. Y quiero señalar dos aristas de ese éxito. Primero, le dimos ejemplo en la Facultad de Ciencias Agrarias a toda la Universidad Nacional de Colombia, a las otras 20 facultades de la universidad. Ellos miraron nuestro ejemplo, la misma rectoría miró nuestro experimento y les pareció maravilloso, al punto que muchos decanos y muchas facultades nos consultaron cómo lo habíamos hecho y están efectivamente para este año 2021 adoptando estrategias similares a la nuestra. Eso es una cosa que nos han reconocido bastante y de la cual, les diría, la facultad debe sentirse orgullosa. Pero lo segundo y más importante de esa estrategia es que los estudiantes y también los profesores, en medio de la crisis de la pandemia, fueron ganando confianza de que efectivamente podemos ser disciplinados, digamos, conservar las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, la autoprotección, etcétera, etcétera, y que con todo eso, en un esquema de disciplina, podemos hacer AKN, podemos ir al campo, podemos visitar los cultivos y los establos y los atops y los bosques y las cuencas hidrográficas, etcétera. Y nos dimos cuenta que somos capaces de que tenemos la disciplina y eso fue muy beneficioso. Son innumerables, profesor La Onda Lido, y con eso termino este punto, los comentarios muy positivos de los profesores y de los estudiantes por la manera como logramos hacer un semestre, yo diría, casi normal en medio de las dificultades de la pandemia. Profesor Guillermo, hay que resaltar, volver a resaltar, porque usted ya lo ha hecho, que a través del aplicativo que tiene la universidad, se hizo seguimiento, después de las prácticas a quienes participaban en ellas y nunca hubo un solo reporte de contagio por COVID. Eso demuestra que tomándose las medidas estrictas, cumpliéndolas y haciendo pedagogía sobre el asunto, se pueden desarrollar con las limitaciones, claro, que ya se tienen de número de estudiantes y todos los protocolos, se pueden realizar actividades presenciales basadas en la pedagogía y en la disciplina, yendo más allá del miedo, que es un factor que está jugando en contra. Muy bien, profesor. Eso en cuanto al pregrado. También hay que señalar, pues, que de acuerdo a las directrices de la dirección central, los estudiantes tuvieron todas las facilidades para no verse perjudicados académicamente, dadas las condiciones de virtualidad de clases, etcétera, y podrían entonces cancelar asignaturas y semestre, y también que aquellas materias que al final perdían, pues no se les va a registrar en su historia académica como perdida ni perder los créditos respectivos. Claro, esas fueron unas disposiciones de emergencia que dispuso la universidad, que se hicieron desde el nivel nacional, que facilitaron, o que buscaban facilitar que los estudiantes pudieran continuar con su semestre sin algunos impedimentos, por ejemplo, algunos correquisitos pudieran levantarse transitoriamente, algunos prerequisitos también, y algunas actividades presenciales. Debo decir también, a propósito de eso, y esto es muy importante, que muchos profesores, bueno, esto es una cosa muy destacable, pues que los profesores, muchos de ellos, generaron mecanismos, iniciativas propias para impartir una docencia virtual que no implicara el contacto personal en los campos, en los laboratorios. Videos, consulta de páginas web, por ejemplo, para herbáreos, o para mostrarles de enfermedades de plantas y animales. Bueno, es decir, volcarnos al mundo virtual y aprender a usarlo en beneficio de la academia. Esa es una ganancia inmensa, aprender de eso, o capacitarnos en eso. Y debo decir que una parte de los profesores, casi todos, diría yo, lo lograron hacer. Y eso tiene un colofón muy bonito, y es que ya hacia el futuro vamos a ser mucho más capaces de tener herramientas para la virtualidad, sin decir que la universidad, por supuesto, eso lo ha dicho la rectora insistentemente, vaya a ser una universidad virtual, no, la Universidad Nacional de Colombia es una universidad presencial, pero ganar para la docencia herramienta de virtualidad ha sido muy interesante, muy bonito, y va a tener mucho impacto en el futuro. Sí, profesor Guillermo. En cuanto a los posgrados, el balance aparentemente no es tan positivo, porque ya es otra situación donde, pues, los estudios de posgrado son más costosos, y hay que ver también qué buena parte de ellos dependen de becas y también de los ingresos de los estudiantes para pagar las matrículas. Pero se debe tener en cuenta, por ejemplo, que a nivel de posgrado tuvimos la graduación de la primera corte de la especialización en sistemas de información geográfica. Por supuesto, ese es un hecho muy notable del 2020, la primera graduación de un poco más de 20 estudiantes de la especialización en sistemas de información geográfica. Ya estamos avanzando con la segunda corte, y ha sido una cosa bastante exitosa. Hay un puntico sobre posgrados que debo mencionar, y es que efectivamente, dado los costos de los posgrados, muchos estudiantes, pues, por la situación generalizada en Colombia de crisis económica, entonces tenían limitaciones para eso. Logramos en la facultad tener unos descuentos de la matrícula, los derechos académicos, y también debo decir que en el Fondo de Emergencia de la Universidad Nacional de Colombia se concedió un 20% de descuento en los derechos académicos para los estudiantes de pregrado de nuestra facultad. Solamente cinco facultades de toda la Universidad Nacional de Colombia pudieron acceder ese beneficio, y en la sede de Medellín, la nuestra fue la única que lo obtuvo, pues. Tal vez uno de los principales temores que se tenía el año pasado y que estuvimos conversando al respecto era lo referente a los proyectos de investigación y extensión. Para nadie es un secreto que, dadas las condiciones de la financiación de la educación universitaria en nuestro país, cada vez más el gobierno descarga en las facultades la financiación con base en la generación de recursos propios que tienen que ver con estos proyectos de investigación y extensión. Y obviamente uno de los temores sobre los cuales conversáramos era que, dadas las condiciones de la pandemia, estos proyectos iban a disminuir. ¿Qué balance puede usted hacer al final de un año de 10 meses de encerramiento y pandemia? Muy bien, ese es uno de los puntos más álgidos, sino el más complejo de todo lo que nos ha dejado la pandemia hasta el momento. Efectivamente, los proyectos de investigación que venían en curso, algunos de ellos tuvieron problemas, porque naturalmente durante la cuarentena no había movilidad, las fronteras estaban cerradas, no podía haber desplazamiento de personal a las investigaciones en campo, etc. Y hubo dificultades. Sin embargo, yo me esperaba más dificultades de las que efectivamente hubo. Los profesores continuaron trabajando en los proyectos, en las oficinas pero en sus casas, y lograron adelantar buena parte de los informes, los procesamientos de datos y demás, reconociendo que los proyectos tuvieron limitaciones. Para ellos, necesariamente se hicieron las prórrogas a las que hubo lugar para extender el tiempo, amparados en el argumento poderosísimo de la pandemia. Los proyectos de extensión, igual. Siguieron andando los que pudieron hacerse en sus casas, en los computadores, procesamiento de datos, aunque algunos pocos, menos de los que yo me esperaba, tuvieron limitaciones para el trabajo en campo. Pero, y esta sí es una consecuencia, un impacto grande que es necesario indicar, es que la búsqueda, a ver, ¿cómo? La contratación de proyectos de extensión y de investigación de las instituciones y empresas que normalmente nos buscan cayó ostensiblemente. Es decir, los niveles de contratación de nuevos contratos, de nuevos convenios, de investigación y sobre todo de extensión, el año pasado fueron muy pocos. Y eso va a tener un impacto económico en el año 2021 que estamos, pero yo diría inclusive en el próximo año, en el 2022. Porque sabemos que la universidad depende mucho de los recursos que autogenera y entonces al caer la contratación vamos a tener un impacto de no recibir esos recursos este año de entrante y eso nos va a afectar muchas funciones. La contratación de personal de apoyo, también los servicios, la participación de profesores, estudiantes en congresos, en convenios, la publicación de artículos, de libros, bueno, la dotación de bienes, de enseres, de computadores, en fin, va a haber una crisis que me anticipo pues desde ya para este año y sobre todo para el año entrante por la reducción ostensible de los recursos económicos. Muy bien, profesor Guillermo, entonces ese es algo sobre a lo cual estaremos haciendo seguimiento. El otro punto de destacar, siempre han sido importantes, pero en estas condiciones de pandemia cobraron especial importancia las estaciones agrarias para el desarrollo académico y mantener la calidad académica que distingue a nuestra facultad. Allí se concentraron más del 95% de las prácticas que realizamos y las estaciones agrarias respondieron de la mejor manera, ¿no? Claro que sí. Ese es un punto interesantísimo, profesor León Darío. Normalmente, ordinariamente hacemos el 60% de las prácticas docentes extramurales de la facultad y muchas pasantías, trabajos binarios de grado, en fin, en las estaciones agrarias, como el 60%. Este año, con la estrategia que elaboramos, preferencialmente se usaron las estaciones agrarias. Y como se bien lo dijo, llegamos al 95%, quizás un poco más, de las prácticas extramurales hechas en las estaciones agrarias. Pero eso tiene dos cosas importantes. Es gracias a que la facultad de tiempo atrás, 40, 50 años atrás, tiene esas estaciones con los programas productivos que allí existen, en ganado, en frutales, hay uno en bosques, hay otro nuevo en piscicultura, etcétera, etcétera. Gracias a que tenemos eso, es que tenemos el recurso, como se lo merece la Universidad Nacional de Colombia, para impartir una buena docencia. Yo he dicho, por decir, muchas veces, hablando con los otros decanos de ciencias agrarias de Colombia, nos reunimos con alguna frecuencia, la mayoría de facultades agrarias de Colombia no tienen esa posibilidad. Entonces, como no los reciben en ninguna parte, o los reciben con muchas restricciones por la pandemia, esas facultades se dieron con muchas dificultades para impartir prácticas docentes, o digamos, no las hicieron. Entonces, descubrimos o redescubrimos mejor que en la facultad tenemos un gran potencial, tenemos una gran realidad, más que potencial, es una realidad con nuestras estaciones agrarias. Descubrimos el verdadero valor que tienen ellas en estas épocas, y bueno, todo el tiempo, pero en una crisis como la que hemos vivido. El otro aspecto, perdónenme que vuelva allí, es que detrás de la cortina, detrás del frente mejor de médicos, enfermeras, todo el sistema hospitalario que atiende la pandemia, los que están detrás, en el segundo frente de batalla, es la seguridad alimentaria, los agricultores, los productores, y eso es una cosa bellísima para nuestra facultad. Es decir, la pandemia se va solventando, se va llevando, porque están los médicos, pero también porque están los agricultores, porque están los productores del campo. Y entonces, ahí reconocimos, y hemos reconocido, y Colombia y el mundo reconocen la importancia de la agricultura, el latucenso, pues, en todo lo que es la producción animal y vegetal, para el sostenimiento de la seguridad y la soberanía alimentaria de los países. En las estaciones agrarias, uno podría decir, no pasó nada, se siguió produciendo leche, se siguió produciendo carne, heno, frutas, etcétera, etcétera, como si no hubiera pasado nada. Y ahí hay que reconocer el esfuerzo de los trabajadores, empleados, los técnicos de las estaciones agrarias. Hay que reconocer el esfuerzo de la unidad que llamamos las estaciones agrarias, pues, el centro administrativo, el profesor José Julián Echeverdi, que es el director, todo el esfuerzo que se hizo y que se sigue haciendo para que esas estaciones no hayan parado a raíz de la cuarentena y a raíz de la pandemia. Muy bien, profesor Guillermo. Yo creo que de este balance también se desprenden los desafíos. Le pediría el favor que en cuatro minutos, que nos quedan del programa, hagamos una síntesis de los desafíos con los cuales tenemos que enfrentar este 2021. Claro, brevemente, profesor Londarío. El desafío es optimismo hacia el 2021. Impulso, energía para seguir adelante. Ya aprendimos, aprendimos muchas lecciones. Ya nos demostramos en qué somos capaces. Ya tenemos experiencia. Y se nos viene este año con los retos de tener semestres normales, de tener la expectativa de que por fin la pandemia llegue a unos niveles de manejo médico o sanitario, digamos, tranquilos, que la vacuna genere un impacto y que podamos volver paulatinamente a la normalidad. Nuestros retos son seguir con una academia fuerte, con las prácticas docentes extramurales e intramurales, con las investigaciones, con los proyectos de extensión que podamos continuar y terminar y también unos nuevos que quizás puedan surgir y que podamos seguir adelante con esta academia. Pero en el plan interno tenemos muchos retos en la organización administrativa que hemos comenzado desde hace ya dos años y que estamos, digamos, ya entrando en una etapa muy consolidada de administración y tenemos también unos retos académicos. El tema de, usted conoce mejor de eso, profesor Londavío, del nuevo sistema que nos impone de evaluación por capacidades de aprendizaje, la acreditación de los programas curriculares de pregrado y posgrado que sigue, ahora viene muy pronto la ingeniería agrícola, y también el tema de los trabajos de grado, las pasantías y demás, a lo cual le queremos dar un vuelco administrativo, un vuelco en el sentido de que el trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía genere realmente un impacto académico muy importante para nuestros estudiantes de pregrado. De manera que seguimos con la expectativa de superar las dificultades del año pasado, tener un año 2021 mucho más normal, con una academia, unos semestres de pregrado y posgrado bien hechos, pero también mejorando las condiciones de administración académica y también la administración propiamente administrativa de la Facultad de Ciencias Agrarias. Muy bien, profesor Guillermo, también queda, pues, informar a la audiencia que en la página web de nuestra facultad está el enlace Facultad de Ciencias Agrarias de Medellín, el agro y la ruralidad en tiempos de COVID-19, información, alerta y enlaces. Es un esfuerzo que se hace para poner allí todos los temas de la producción y de la ruralidad que han sido afectados de alguna manera por el COVID-19. Bueno, profesor Guillermo, muchas gracias por estar aquí, como siempre cada año, viendo cuáles son los horizontes que se nos abren y también haciendo un balance de lo que va quedando atrás. Le deseo buenas noches y le dejo los micrófonos para que se despida de nuestra audiencia. Gracias, profesor León Darío, el vicedecano académico de la Facultad, por el diálogo que hemos tenido. Gracias a todo el equipo administrativo de la Facultad que ha hecho un esfuerzo inmenso por trabajar en estas condiciones. A la audiencia toda decirle que confiamos en el futuro, seguimos adelante. Esta es la primera Facultad de Ciencias Agrarias de Colombia, la más antigua, el trabajo de interrumpir hoy. Hoy seguimos con el ímpeto y con el impulso de seguir impartiendo una academia, una investigación, una extensión de calidad para beneficio de todos los colombianos y para la superación de tantos atrasos y tantos problemas. Muchas gracias a todos. Un abrazo. En este 2021 los mejores éxitos personales y profesionales para todos. Gracias a todos. AgroCampus Radio. Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Gracias. 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 Gracias.